grabando bueno vamos para el molino vamos a saltarnos la cadena para cuando la haya hoy estamos en plan cicloturístico pero algún valenciano nos llevaremos porque así no nos alejamos y ya más vamos a llegar al molino ¡buah! cortecilla de la buena ¡laríros! ¡laríros! ¡la mía en Madrid! ¡a$%&... ¡la más! normalmente siempre los fueron las que quedan abajo pero hoy... y no me entro cambie con